Buenas, gentecilla. Se suele decir que el hombre piensa con el cipote, ¿no? Entonces, por esa regla de tres, le dará igual hacerlo en un sofá, en la calle, en la montaña. Da igual, ¿no? Por tarde hacerlo, ¿no? Pues yo tengo curiosidad de comprobar si eso es cierto o no, de que al hombre le da igual. Mientras sea mojar el churro, como se suele decir popularmente, quiero comprobarlo. ¿En qué lugar lo has hecho tú más veces? En el coche. En mi casa. ¿En la playa? Yo en mi coche. Pues yo en el puerto de mi casa. ¿Y tú? En la playa del tren. Yo en el cuerto de baño. Como te veas en el vídeo, dices, ¿este es el que mancha las paredes? ¿El portá? ¿Es un follaportales? Bueno, si ya más de uno lo sabe, así que no hay problema. ¿Es el follaportales de Jaín? Más o menos, ¿no? Más o menos, voy rolando de portá en portá. ¿En un puticlub? Vaya, vaya. ¿Lo sabes por experiencia? Hombre, por supuesto. Ha ido muchas veces. Hombre, semanalmente. ¿Te estás dejando el sueldo ahí? Nah, no es que tengo amigos. ¿Cómo que amigo? ¿También te trinca allí al amigo? No, se hacen ahí el porreteo entre todos y venga. ¿Te pagan a ti la putilla? Efectivamente. ¿Me invitarán a un amigo a mí? Oye, ¿me invitarías a una putilla? ¿Los cojones? No. ¿Te la pagas tú, tío? ¿Que te jodan? Gracias. ¿En qué lugar nunca lo haría? En lugar, en un coche. No me gusta. No es que ir por un coche. No me gusta. Me gusta más lo que es el sadomaso. ¿El sadomaso? ¿El simbicionismo? Es ahí, ahí. Ahora mismo en la calle te pondría a hacerlo. Pues mira. En mitad del campo, de noche, solo por ahí. Claro, no ves, ¿no? Claro. No sabes ni dónde la metes. Ahí está. ¿Y dónde te gustaría hacerlo? Que sé, en el sitio romántico, debajo de una palmera. Charco. Charco. Un charco. En el instituto. En un ascensor. ¿En el ayuntamiento? Yo en el parlamento. ¿En el parlamento? Sí. ¿Me follaría alguna política de España? Pues la verdad es que no estaría más, ¿no? ¿A cuál? Pues no sé, aquí no lo conozco ninguna, ¿sabes? ¿Te has pillado tú a alguien? Sí, sí lo he pillado. ¿Sí? Y que sí, que lo he pillado. Sobre todo en el polígono de esto de ir con la moto y darle a la larga y cortarle todo el rollo, lo he pillado. O sea, que tú le cortas el rollo. A mí me gusta eso. ¿Te gusta eso? Joder los polvos. Sí. O sea, aquí o lo follas tú o no folla nadie. Ahí está. ¿Y algún consejo que le dé, por ejemplo, a un tío y le diga, mira, si quieres follar a esto? Por un danga. Por un danga. Es lo que hay. Que le dé bien fuerte. ¿Qué no se os usa? Y los golpes. Los golpes. Los golpes, que le gustan los golpes. ¿Cómo son los golpes? A ver, pues aguantado. Dios. Te hago una última pregunta. ¿La mujer sobrevive contigo? Claro, claro. Bueno, que recomiendo que eso sea muy bueno, ¿eh? Que eso enriquece la salud y nos hace luchar cada día. Ahora eres novia. Sí. Y además de todo embarazado. ¿En un coche la embarazaste? No, en el hospital. ¿Lo hiciste en el hospital? En el hospital. Ah, operado de la mano. Ahí está el tío en el hospital. Va a salir niño médico y todo. Toda esa chica deja de decir, si quiere energía, Alfonso, pega la ja. Ponle un plan a una chica para San Valentí. Mira, te propongo que si alguna chica que hiciera cenas conmigo te llevaría al Burger King o al McDonald's. ¿Cielo? ¿Dime? Mira, que estoy pensando en reservar mesa para este San Valentí, este sábado. He pensado en el Burger King o en el McDonald's. ¿Qué te parece? ¿Qué? ¿Me hace una broma, no? No, no, no. Que va en serio. ¿Pues algo de quién va a ir tu puta madre? Te quiero molar ella, ¿eh? Sí. ¿Me lo estás proponiendo? No. Eh, cielo. ¿Qué quieres? Mira, vale. Lo reconozco. ¿La he cagado? Pues sí, sé cómo puede ser tan cutre. Bueno, pero si me da una oportunidad, yo te sorprendo. ¿Seguro? Sí, sí. Venga, pues a ver. Toda la noche esperando. Ahí para oír tu voz y no venían. Qué mala suerte era la mía. Y en San Valentín está los dos de noche y día. ¿Entonces qué? ¿Te sorprendió? Pues sí, pues sí que me ha sorprendido. Entonces me he ganado un porbete. Claro que sí, hombre. Te lo mereces. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.